Justo regresando, habíamos planteado la siguiente pregunta, ¿no? ¿Murió la persona en el lugar de enterramiento o fue objeto de traslado después de muerta? Esto no solamente se aplica para poder investigar crímenes, también se aplica para cuestiones rituales dentro de la arqueología. Por ejemplo, en el caso del cenotafio, que mi persona logró ayer en el año 2000, hace más o menos ocho años, 2012 creo que era. No, todavía era Chivolo en esa época yo. Hay un cenotafio, en unas excavaciones que hice, en un sitio arqueológico que se llama Pampa de Flores. Creo que lo compartí en una ponencia de un sábado patriótico, creo. Estoy buscándolo en el lapdo, pero no lo encuentro. Me van a disculpar por la improvisación, pero también esta exposición ha tenido que ser improvisada, porque no sabíamos que iba a haber este problema técnico. No sabíamos que ibas a hacer este problema técnico. Entonces, le voy a explicar así de manera sencilla mejor. De manera ritual, a veces los restos antiguos, los restos humanos en el antiguo Perú, eran trasladados de un lugar a otro. Ese se llamaba el ritual de los muertos. Siempre los restos humanos eran trasladados de un lugar a otro. Entonces, en ese cenotafio, cuando nosotros sacamos la radiografía inicial, podemos darnos cuenta que no había ningún hueso, no sabíamos qué era. Cuando lo haríamos, efectivamente, no había ningún resto humano, pero estaban todas las cositas que podrían tener un resto humano. Está todo el contexto. Cuando decimos el contexto, está todo lo con lo cual entierran a los muertos. Los antiguos peruanos, y hasta ahora a veces, algunas costumbres, entierran a sus muertos con sus cosas personales. Por ejemplo, supongamos que a mí me pasa algo y fallezco. Entonces, a mí me entierran con mi ropa, con esta cadena que tengo aquí, de repente con estos lentes, o de repente con un uniforme ritual que tenga de mi trabajo. Un uniforme militado. Me pueden enterrar así también. Y al costumbres ponen algo que a mí me gusta, una biblia, mi cruz, no sé. Igualmente, en el antiguo Perú, enterraban a las personas con lo que a ellos les gustaba. Si, por ejemplo, en una tejedora, le enterraban con su hueso que tejía. Si era un mensajero, un músico, lo entregaron con su silbato. Justo creo que encontré un silbatito. Y encontré un silbatito en ese cenotafio. En ese cenotafio que encontré. Entonces, todo ese es el contexto en el cual entierran a la persona. Entonces, una vez de que la persona es enterrada con ese contexto, a veces sacan el cuerpo de la persona para hacer cuestiones rituales. Sacan para hacer cuestiones rituales y de repente parte de su contexto lo dejan ahí porque supuestamente lo van a volver a poner en su lugar. Pero de repente, por algún determinado motivo, algún evento o algún imprevisto, imprevisto como el que ha pasado hoy día que la ponente cedió la señal, no sucedió. Y no llegó a regresar. Entonces, por eso es importante determinar si en el lugar de enterramiento fue trasladado o no. Por otro lado, se pregunta, ¿Fue removido de la tumba o enterrado del cadáver más de una vez? Efectivamente, ¿no? Esta pregunta va enlazada a la siguiente pregunta. Va enlazada a la siguiente pregunta. Y otra pregunta más que se hace, que es una pregunta muy clave, es ¿Cuál es la causa de la muerte? ¿Cuál es la causa de la muerte? ¿No? Ha podido ser de repente de asesinato, ¿No? Si asesinato y que a veces son causas modernas, ¿No? Herida por arma de fuego, ¿No? Cuando son asesinatos por arma de fuego o fusilamientos o ejecuciones, generalmente se encuentran las balas dentro del cráneo. ¿No? ¿No? Igualmente, si son fusilamientos antiguos, de repente en un paredón, ¿No? Y están en todo lo que viene a ser el tronco, las balas, ¿No? De los fusiles. No, también pueden ser asesinatos individuales, no ejecución. No, asesinatos con cuchillo. No, a veces se encuentran en cuchillos en la espalda de la persona. Etcétera, etcétera, ¿No? Pero no necesariamente se investigan asesinatos, también puede ser una muerte por una enfermedad. Y para eso son muy importantes los laboratorios. Pero realmente a través de la osteología, de la antropología forense, podemos ver las enfermedades en los huesos. Por ejemplo, en su tesis, el doctor, el amauta Julio C. Sartello, el padre de la arqueología peruana, descubrió la enfermedad de la sífilis, que es una infección de transmisión sexual, a través de los cráneos. A través del estudio de los cráneos descubrió la sífilis. Solamente observando los huesos. Miren, ¿No? Entonces también se puede ver, ¿No? Pero también hay enfermedades como virus, estamos justo en coronavirus, ¿No? Que son necesarios ya hacer un trabajo más especializado en laboratorio, ¿No? Hacer análisis con microscopio, hacer análisis experimentales para poder determinar los virus. Entonces también se ha podido hacer por enfermedades o virus o bacterias y las causas de la muerte. Otras causas de muerte también son las más antiguas, son los sacrificios humanos. No, recordemos que en el antiguo Perú había muchos sacrificios humanos. Se sacrificaban a las personas por cuestiones rituales. Y etcétera, etcétera, ¿No? O también en guerra. No, eso es lo que estudia específicamente la arqueología militar, ¿No? La arqueología militar estudia lo que es la guerra. Entonces, la causa de la muerte es un punto muy importante para poder estudiar. Es clave para la antropología forense. Otro aspecto importante que estudia la antropología forense, que se hace como pregunta de investigación, es cuál es la identidad de los perpetradores, ¿No? Cuando se refiere a los perpetradores estamos hablando para el caso específico de una ejecución, un asesinato, o un sacrificio humano, ¿No? Para esos tres puntos. Entonces es una pregunta que también es importante cuando se da ese tipo de cuestiones. Muy bien. Ahora, ya viendo algunas ideas de investigación en lo que se refiere a la antropología forense, vamos a pasar, voy a pasar una descripción. Este pequeño esbozo lo acabo de realizar rápido en un papel, mientras, tuve que hacerlo, porque como ya la ponente no se comunicaba por cuestiones técnicas, tuve que hacer un pequeño esbozo en un papelito, ¿No? Entonces voy a pasar de acuerdo a lo que recuerdo, cuál es el procedimiento para poder hacer una, lo que se llama una exhumación, ¿No? No, el arqueólogo va, o el antropólogo forense va al campo y va a hacer la exhumación del resto, ¿No? Voy a explicar más o menos cómo es el proceso, si pueden tomar apuntes para que tengan una idea. ¿No? Lo primero que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer el investigador es dejar constancia de la fecha, la fecha en la cual se está haciendo, ¿No? Supongamos que va a ser el día de mañana, 15 de noviembre del 2020, se pone, ¿No? 15 de noviembre del 2020, 7.00 horas, ¿No? O 7 de la mañana, queremos poner, ¿No? La ubicación, podemos ponerlo, no sé, ¿No? Lurín, podemos ponerlo, no sé, ¿No? Lurín, Lima, Perú, ¿No? Ubicación, hora del comienzo, ya dije la hora del comienzo, ¿No? Y se deja un espacio para poner la hora del término, la hora del término de la exhumación y el nombre de los participantes, ¿No? Ponen ahí, ¿No? Director, por ejemplo, Francisco, ¿No? Francisco López, asistentes, podemos poner, no sé, ¿No? Washington Bautista, de repente, alguno de ustedes ingresa a la universidad y me apoya, ¿No? Ronaldo Herrera, ¿No? Etcétera, etcétera, ¿No? Eso sería, por ejemplo, un asistente, ¿No? Se pone en una lista los asistentes, ¿No? Asistente se refiere a las personas que están apoyando la exhumación, ¿No? Los especialistas que están apoyando la exhumación del resto. Luego, se deja constancia de la información en forma narrativa, se deja constancia de la información en, de la exhumación, de la información en forma narrativa, ¿No? Para eso, el director va a hablar y va a ver una persona que va a escribir, o un asistente que va a escribir, no va a escribir cómo se está dando toda la, todo el proceso, ¿No? Y luego, aparte, va a ver una persona que tiene que tomar las fotografías. Es necesario fotografiar toda la zona de trabajo. Fotografías técnicas al máximo. No dejar escapar ni el mínimo detalle. Y por otro lado, mientras una persona va fotografiando, va fotografiando hasta el mínimo detalle, el especialista y los, y los asistentes del especialista tienen que ver hasta el mínimo detalle. No, hasta un pelito. Cualquier cosa puede cambiar todo. ¿No? Especialmente cuando se trata de algo policial o algo militar. Igualmente, con el desarrollo arqueológico también es necesario ver los detalles. También, no solamente cuando lo policial y lo militar, también con las posiciones arqueológicas, también es necesario ver los detalles. Ver hasta el mínimo indicio. No ver huellas, de repente alguien ya ha movido el resto, ¿No? Alguien ha intervenido antes de que lleguen los investigadores. Es necesario ver eso. tener bastante capacidad de observación. No, bastante capacidad de observación. Eso se llama también fotografiado, ¿No? No solamente se fotografía con las cámaras, sino también van las personas observando, ¿No? Dicen, director, mire, acabo de encontrar un indicio, ¿No? De repente a alguien se le cayó un pedazo de una cadena. De repente al asesino, a la persona que lo ha matado, a la persona que ha removido el resto, se le cayó el pedazo de su cadena de repente, ¿No? Entonces van y toman fotografías a eso. Toman las fotografías respectivas. Luego viene la ubicación de la fosa, ¿No? A veces generalmente cuando tratamos de temas arqueológicos, de arqueología militar, o también de cuestiones criminalísticas, generalmente los asesinos entierran en fosas a sus víctimas, ¿No? Igualmente es un entierro arqueológico, ¿No? Las personas de manera ritual entierran en fosas a sus muertitos. Entonces lo primero que tiene que hacer es ubicar la fosa. Ese es lo siguiente, ¿No? Ubicar la fosa. Mientras uno va describiendo la superficie del terreno, uno tiene que ubicar la fosa. Hasta que la fosa sea de una vez hallada, ¿No? Una vez de que la fosa haya sido hallada, ya se comienza a hacer el proceso, ¿No? El proceso de excavación, de manera rigurosa, con descripción, viendo la esteratografía de la tierra, y también se tiene que clasificar los entierros, ¿No? Hay que hacer una clasificación, ¿No? Existen los siguientes tipos de clasificación de entierro, ¿No? Un entierro puede ser individual, o puede ser colectivo, ¿No? Mezclado, el colectivo es mezclado. Un entierro puede ser aislado, de los demás, o puede ser adyacente, ¿Qué significa adyacente? Que está dentro de un posible cementerio, o resto de posibles entierros juntos, o de repente adyacente otro entierro, ¿No? Puede ser aislado, o adyacente, un entierro puede ser primario, o secundario, un entierro puede ser inalterado, o, ¿Alte? Alterado, inalterado, o alterado, Luego, se asigna un código, un número al entierro, ¿No? Podemos poner el entierro número 777, o el entierro número 01, si vamos a hacer varios entierros y numeramos, ¿No? El entierro número 01, el entierro número 02, de repente, entierro número 01 de la zona A, entierro número 02 de la zona B, así, ¿No? Es necesario asignar números al entierro para poder codificar los entierros. Es importante para poder hacer nuestra data, esta estadística, ¿No? Luego, se establece un punto inicial y se comienza a cuadricular, ¿No? Es necesario hacer una cuadrícula de excavación, una cuadrícula de excavación para, antes de hacer la exhumación del resto. Luego, se establece la capa superior de la Tierra y se examina en busca de materiales asociados, ¿No? Luego que hemos visto los materiales anexos al lugar, vemos la capa superior, ¿No? Esta es la fosa, esta es la fosa, y en este lugar donde está la fosa voy a hacer una cuadrícula imaginaria para hacer la excavación, y allí la capa superior es lo que está encima, lo que está en el piso, en el suelo de arriba, ¿No? Lo que está en el suelo, lo que está en el piso, todos esos materiales asociados que están en el piso, empezamos a analizar y hacerla y el proceso de excavación, ¿No? De manera rigurosa, ¿No? Cuando es una investigación criminalística o una investigación muy seria también arqueológica, se hace con pequeñas brochas pequeñas, con brochitas, ¿No? El investigador va despacio, va sacando todo, las posibles evidencias que puedan haber, ¿No? Es importante tener mucha paciencia en esto, mucha paciencia pero tampoco un autor demasiado lento, no paciencia con XP, paciencia con experiencia. Muy bien, luego también hay que detectar metales si es que lo sugiere, eso es para la cuestión de las balas, ¿No? Los cartuchos, ¿No? O algunos perdigones, es importante también tener un detector de metales también, para poder ver esas cuestiones, ¿No? Y por otro lado es circunscribir el cadáver, ¿No? El entierro tiene que ser circunscrito a 30 centímetros por los costados, ¿No? Tiene que ser circunscrito lo que viene a ser el entierro, ¿No? También es importante hacer un pedestal del entierro y exponer los restos con un cepillo blanco o escobilla, ¿No? Ya una vez que ya están extraídos los restos, ya hemos extraído los restos humanos, ya se están exhumiendo, exhumando, perdón, disculpen el término, exhumando, exhumando, ese es el término, ya se están exhumando, entonces ya los restos van a ser sacados bajo un procedimiento más riguroso, ¿No? Sacados bajo un procedimiento más riguroso. Luego se fotografía y hace gráficos de los restos en el lugar mismo, ese es clave, ¿Ya? Es importante fotografiar y graficar los restos en el mismo lugar de los hechos. O sea, muy aparte se van a fotografiar los restos en el laboratorio, ¿No? Pero el entierro, el resto humano, es importante que sea fotografiado en el mismo lugar de los hechos. ¿No? A veces algunos lo graban también, ¿No? Graban para ver de repente más detalles. Grabarlo sería muchísimo mejor, ¿No? Es importante eso. Por otros, también se mide al individuo, o sea, antes de sacar el individuo, antes de sacar el cadáver, es necesario medirlo, ¿No? Con una huincha, con una cinta, es necesario medirlo. Necesaria hacer una medición respectiva para saber más o menos los datos, ¿No? Numéricos en lo que se refiere al lugar donde se está ocupando el entierro, ¿No? Muy bien. Y esa medición tiene que ser antes de ser desplazada. Luego extraer los elementos y ponerlos en bolsas o cajas. Efectivamente, ¿No? Y no solamente eso. Acá también se aplica bastante los términos arqueológicos, ¿No? No solamente se va a sacar el resto, también se va a sacar la estratigrafía asociada, ¿No? Supongamos que toda esta cantidad es tres metros de alto de tierra, tres metros de alto de tierra, ¿No? Y recién al metro y medio encontramos el resto. Estoy dando un ejemplo, es un ejemplo, ¿No? Entonces, toda la tierra desde aquí hasta, hasta el metro y medio, incluso más abajo, si hay algunas evidencias más, pues no hay que saber si se han enterrado más cosas debajo del resto, incluso más abajo de donde ha estado el resto, todo ese material de tierra tiene que ser analizado, ¿No? Y cómo se buscan las evidencias en la tierra, a través de la criba, ¿No? Una cesta, ¿No? Tienes una cesta, pones un poco de la tierra y empiezas, ¿No? Empiezas a cribar y vas viendo las evidencias, ¿No? Hasta la más mínima evidencia, hasta una pepita de man, una pepita de naranja puede ser la clave. Ojo, hasta una pepa, hasta una aguja, hasta un pedacito de pelo, puede ser la clave para poder resolver un problema de investigación. No sea criminalístico, sea militar, sea arqueológico, no, sea lo que sea, ¿No? Es importante tener en consideración eso. No ser muy detallistas hasta la mínima cuestión. Es importante ser muy observadores. Entonces, toda esta tierra que va a haber en todo ese contexto de donde va a estar el cadáver o el resto humano tiene que ser encribado, ¿No? Tiene que ser, pasar por una cesta, ¿No? por una criba para poder buscar evidencias. Entonces, es importante tener todo, ese es un resumen a nivel general del procedimiento. Obviamente que el procedimiento es más amplio, se requiere de varios especialistas, pero ese es a nivel general lo que vendría a ser el resumen, ¿No? de todo eso. Yo la primera vez que hice algo así fue en el año 2012, ¿No? He participado en algunos más y vamos a ver si de repente el próximo año hacerme un proyecto para contener con este tipo de investigaciones que son muy importantes, ¿No? Porque lo que se quiere hacer es investigación con lo que es arqueología militar, ¿No? Entonces, de manera concreta es necesario aclarar algunos aspectos a manera de resumen, ¿No? Primero, la antropología forense es muy importante no solamente para el estudio de la criminalística ni de la medicina forense, sino también es importante para el estudio de la arqueología militar, ¿No? Lo que algunos arqueólogos también llaman arqueología del conflicto, casi lo mismo. En general son las formas, nada más. Es importante tener en consideración eso, ¿No? Hay muchas preguntas de investigación, ¿No? Determinar el sexo, la edad, las causas de la muerte, el tiempo, cuándo murió, si el resto ha sido movido de su sitio o no, etcétera, etcétera. y luego también ver el procedimiento riguroso para la extracción, ¿No? Para la extracción de del resto humano. Es muy importante tener en consideración esos aspectos. de repente en algún momento alguno de los presentes o alguno de los que vean cuando sea esto colgado en el Facebook, cuando vean cuando sea esto colgado en el Facebook, algunos que vean su antropología forense van a querer participar en proyectos, ¿No? Lo más posible es de que el próximo año estamos desarrollando un proyecto de Dios mediante, ¿No? De lo que es arqueología militar y nos vuelve a ingresar esta cuestión de antropología forense, ¿No? Obviamente desde arqueología militar lo más posible es que encontremos restos humanos de soldados, ¿No? De soldados del pasado. Entonces, es importante, esto es algo apasionante, es muy bonito, es una muy buena experiencia y no solamente eso, sino que también es algo académico. Es algo académico, tienen que saber si ustedes estudian las partes de los huesos también, ¿No? La osteología es el estudio de los huesos. Entonces, también saber la osteología, ¿No? Los huesos que tiene el cráneo, ¿No? Los huesos de las manos, ¿No? Los carpeanos, los tarcianos en los pies, el fémur, la pelvis, ¿No? El esternón, etcétera, 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 ¿No? Es importante también saber los huesos humanos y diferenciar también las características, la forma, la textura, cómo se diferencia de un hueso animal de un hueso humano, ¿No? Pero eso se ve con la práctica. ¿No? Como dice, he dicho, a ojo de buen cubero, ¿No? A ojo de buen cubero. Entonces, bueno, eh, voy a darle el pase a Ana, eh, vamos a terminar, solamente vamos a pasar por el fanpage lo que estamos grabando, nada más. Luego voy a cortar la grabación y nos vamos a reunir un rato con los que están, ya, antes de que se apague. Entonces, le voy a dar el pase a Ana para que dé el cierre, por favor. Pero no se vayan a ir luego de que Ana dé el cierre, por favor. Le voy a dar paz a Ana para que dé el cierre. Bueno, creo que en estos momentos no se encuentra, o no la veo de repente. Estoy que le doy, no sé si es el otro, anda, no es que le estoy dando el pase. Ya. Bueno, voy a dar el cierre, eh, posiblemente la próxima semana, y yo voy a cerrar con la grabación, no, eh, posiblemente la próxima semana vamos a continuar con la exposición del doctor, eh, Rafael Sánchez Concha. Ya que el día de hoy no pudo por unas cuestiones X y por eso yo le avincé de un día para otro a Ruth, ¿no? Ruth Dani es una gran amiga mía, ha tenido las ganas de colaborar, ¿no? pero lamentablemente eh, ha tenido problemas con la señal en el Paraguay. Es una arqueóloga paraguaya que estudia lo que es la arqueología del conflicto. Entonces, eh, eh, la próxima semana va a poner Sánchez Concha y esperemos, eh, antes de que cierre en los sábados patrióticos, eh, poder contar con, con la señorita Ruth. Entonces, el próximo año va a ser la exposición sobre el barroco en el arte, traje mi agenda, bueno, eh, el barroco en el arte y va a exponer el doctor Rafael Sánchez Concha, que es historiador, eh, profesor de historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, eso sería todo por el día de hoy y el día de mañana, por favor, están invitados a participar en el homenaje a Santisabel de Hungría, donde van a ver algunas palabras de la embajadora de Hungría en Lima. Y algunas personalidades importantes y contaremos con presencia de la comunidad húngara. Muy bien, nos esperamos en el próximo sábado patriótico. Eh, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.